En este vídeo primero voy a probar qué tal funciona la mesa multiherramienta MasterCAD 2600 de WolfCraft en modo sierra de mesa, a la que también le instalé este fantástico cuchillo divisor para más seguridad. Y es que si nuestra sierra circular no tiene cuchillo divisor, como esta que voy a utilizar, WolfCraft vende un modelo que se instala en esta mesa. Os dejo los enlaces en la descripción de este vídeo. Además en este vídeo también voy a probar qué tal funciona el MasterCAD 2600 como mesa fresadora. Necesitamos esta guía lateral para mesa fresadora. Es muy fácil de poner y ayuda mucho a la hora de fresar la madera correctamente y con seguridad. La única pega es que se vende aparte, pero ya veremos qué bien funciona. Y ya también aquí vemos esta ranura. Es para pasar la hoja de corte de nuestra sierra caladora, para poder montar la sierra de calar como caladora de mesa. Pero antes de empezar, estos tornillos sirven para nivelar la placa de máquina con el tablero de la mesa. Ahora, vamos a verlo. Pongo la placa de máquina en su sitio. Y ya nivelé las otras tres esquinas y puse los tornillos. Y ahora voy a nivelar esta esquina. Así de fácil. Y sí, el tornillo de arriba entra por dentro del tornillo que va debajo. Ahora voy a cortar una pieza de madera. Esta guía lateral viene con el MasterCAD. El riel en cada extremo donde apoya esta guía lateral está marcado para que sea fácil ponerla paralela con el disco de corte. Pero nunca está de más comprobar que la guía lateral está paralela con el disco de corte de nuestra sierra de mesa. Pongo la cubierta protectora. Y le conecto la aspiración aquí. O bueno, yo sujeté el tubo aquí con cinta de pintor. Y conecto la aspiración a la cubierta protectora. Bueno, cuando estaba terminando de editar el vídeo, descubro que entre la tornillería viene esta cinta con velcro para sujetar el tubo. Ya me parecía raro que WolfCraft no cuidara estos pequeños detalles. Esta pinza sirve para mantener presionado el gatillo de la sierra circular. Me aseguro de que el interruptor de seguridad está apagado. Este viene con el MasterCAD. Y le conecto la corriente. Enchufo la máquina. Y voy a cortar una pieza de madera. Me gusta que la madera desliza mucho mejor que en mi sierra de mesa casera. Y me encanta tener por fin una sierra de mesa con cuchillo divisor, que hace que trabajar con este tipo de sierras sea mucho más seguro. Y aunque lo vendan aparte, vale la pena tenerlo. Esta es la guía para cortar ingletes, que viene con esta mesa. Entra en este carril guía metálico. Y tiene estas piezas especiales que hacen que encaje perfecta en el carril guía. Me gusta que encaja sin holguras. Aunque quizás desliza un poquito dura. Aquí debajo del pomo tiene marcados los distintos ángulos de corte. Por ejemplo, para cortar madera a inglete a 45 grados. Voy a cortar otro listón de madera. No está nada mal. Pero, ¿qué pasa si quiero quitar la sierra circular de esta mesa multiherramienta? Bajo el disco de corte. Quito el cuchillo divisor, que es fácil de poner y quitar. Retiro los tornillos. Le doy la vuelta a la placa de máquina. Y ahora solo tengo que soltar estas grapas, que van presionadas con tuercas de palomilla. Y ya recuperé mi sierra circular para otros usos. Debajo de las grapas metálicas, vemos que hay unos topes fijos. En el manual se explica cómo poner esos topes fijos correctamente. Y gracias a esos topes, es muy fácil volver a montar la sierra circular en esta mesa multiherramienta. La encajo entre los topes fijos y vuelvo a presionar la base de la sierra con las grapas metálicas. Vale, ahora ya volví a quitar las grapas metálicas. Podéis ver que aquí tengo estos dos topes fijos, que no son para la sierra circular. Vale, me olvidaba de cambiar el inserto de la sierra de mesa. Por el de la mesa fresadora. Este es el agujero para la fresa para madera. Como decía, tengo estos topes fijos. Y los tengo ajustados, de forma que centran la fresadora de columnas encima del agujero para la fresa. Y como la fresadora ya quedó centrada, es fácil poner los topes fijos en el otro lado. Y utilizo las cuatro grapas para presionar la base de la fresadora. Ajusto la profundidad de fresado. Instalo el tope de fresar paralelo. Lo ajusto al tamaño de esta fresa recta para madera. Ajusto los empujadores verticales, que presionan la madera que quiero fresar contra el tablero. Y pensaba que apretaba demasiado, pero la madera desliza fácil. Conecto la aspiración. Y voy a fresar este listón de madera. Y voy a fresar este listón de madera. La verdad es que me sorprendió lo fácil que fue empujar la madera. Los empujadores verticales son de gran ayuda. Y la madera desliza muy bien encima de la placa de herramienta. Seguimos. Quito las grapas. Y retiro la fresadora. Tengo que quitar estos dos topes. Aquí ya los quité. Vemos ahí la ranura para la hoja de corte de la sierra de calar. La centro. Y le pongo un par de topes fijos a cada lado. Cada uno con su grapa metálica, presionando la base de la sierra caladora. Bueno, quizás debí quitar la hoja de corte antes de girar la máquina. Y otra vez, la madera desliza mucho mejor que en mi sierra de calar de mesa casera. Aquí tengo la placa de herramienta ya sin la sierra caladora. Voy a quitar los topes de la caladora. Estos dos de centrar la fresadora los puedo dejar. Estos son los topes fijos para la sierra circular. Y yo puse ese tope extra porque tuve que quitar los topes del frente para poder montar las otras máquinas. Ese tope extra me ayuda ahora a volver a montar la sierra circular en su sitio. Vuelvo a poner los topes fijos en el frente. Aprieto las grapas. Y la sierra de mesa ya casi está lista para volver a cortar madera. También, por si os lo preguntáis, una de las patas permite nivelar la mesa. Muy de agradecer en mi taller, que tiene el suelo muy regular. Y bueno, ya sabéis que esta mesa multiherramienta de Wolfcraft es fácil de plegar, guardar y transportar. Os recuerdo que tenéis los enlaces en la descripción. Gracias por ver el vídeo.